Es importante mantener en buenas condiciones los espacios públicos, espacios que están destinados a la recreación en el Cantón Catamayo. Dentro de este marco, el GAT municipal de esta ciudad está regenerando el Mirador La Cruz, en primera instancia con el pintado de la infraestructura. La parte artística fue encargado al catamayense Espartaco Abrigo, quien interpreta el significado del mural. Creo que lo que se está reflejando es algo religioso y que fue presentado un proyecto a la señora alcaldesa, quien lo designó que se lo realizara aquí en el Mirador La Cruz. Aquí se están representando los misterios gozosos, quien se desarrolló el proyecto con imágenes de las mismas y también se está representando una imagen del agua del milagro y tres vírgenes que se está realizando en la parte posterior del mural. El resto del pintado lo está realizando el personal del GAT municipal de Catamayo. Este trabajo estará listo en un plazo de dos semanas. Los colores son acorde a la estética natural del lugar, que representan la vida. Estamos dando unos colores llamativos, vivos, para que llame la atención a todo lo que es esto, que le realce el color de la vida, que mejor uno se llama en la pintura, darle un realce hermoso. Además del pintado de este mirador, se está realizando la adecuación ornamental, cuya finalidad es ofrecer mejores espacios recreativos para quienes visitan el Cantón Catamayo, y en especial estos lugares que son de concurrencia masiva. Asimismo se planifica un curso vacacional de pintura en bambú. Estamos desarrollando un proyecto sobre cosas en bambú, como pueden ser camas, pueden ser muebles, pueden ser cabañas, todo eso. Estamos desarrollando el proyecto para ver si lo dictamos en estas vacaciones, ya sea para los, va a ser para los niños, jóvenes y adultos. Entonces creo que esa es una buena alternativa, porque es algo nuevo y algo que se deja ver bien. Que eso lo dictará en coordinación con el Faro del Saber Ciudadano. Sí, creo que hay dos alternativas, la que se ha hablado con la señorita que trabaja en el Faro del Saber, creo que con ella se va a dar el curso de pintura en bambú, y creo que también se va a presentar un proyecto con el ingeniero Roberto Palacios para dirigirlo al municipio. Ya ese es un proyecto grande, como para construir camas, construir muebles en ese mismo material de bambú. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es